Hola, muy buenas a todos chavales, tiki comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Disney Infinity en el Playstation de Toy Story Continuamos exactamente por donde lo dejamos, por cierto me he tenido que recorrer Otra vez todo esto para venir aquí Porque a pesar de que guarde aquí, aparece este desde el principio Vamos a hablar con Ham Bueno, pues nada, vamos a ver que pasa Tengo un mal presentimiento sobre esto De verdad que sí, Ham Vamos a ver que pasa, Ham, 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 Ham Nos adentramos en el volcán Por cierto, que oscuro Ahí estamos Mucho mejor, mata, mata A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Espera un momento, aquí tiene que haber algo ¿Solamente esto? Bueno, pues aunque sea me lo llevo Ya que estoy ¡Hala, vamos allá! Bueno Cuesta un poco, eh Así me gusta A ver Seguro que derrumbando esos pilares Todo esto Me cayó encima, pero bueno O sea que nos tenemos que cargar El volcán, básicamente Y a mí sin prisas, eh Slinky Sin prisas, perro Vale, genial Tienes un mísero error Vale, aquí necesito el mejunge verde Vale Para tirar el perro Dejemos de perder el tiempo Hay que tapar este volcán Y salir de aquí Pues eso es lo que estoy haciendo Vaya La verdad es que en el volcán Me esperaba algo más grande Lo conseguimos El volcán está fuera de servicio Y el planeta salvado Fontanero planetario La mochila propulsora Del mando estelar Ya está disponible Lánzate por el mundo A una velocidad de vértigo Es el sueño De todo soldado espacial Lista para entrega inmediata Por fin Por fin Vale Directamente aquí ¿Dónde se supone que está La tienda de juguetes A nuestras coordenadas? Por cierto ¿Qué pasa ahí? Vale Por fin la mochila Me lo tengo que llevar A ver Vamos a llevárnoslo Ah mira ahí De lujo Que rápido construyen las casas Bueno como son Movibles Son casas cohete Gorra de jam Ya pero No quiero esto La mochila propulsora Que si Que esto ya lo he visto A ver Que misión me das tu Muchacho Debes salvar a mi amigo Y sacarle de allí Otro amigo Pero madre mía Que pasa con la gente Que pierda a sus amigos En los lugares Vamos Más inhóspitos Lo que necesito Es ayuda Yo te ayudo Urra Bien Por favor Ayúdame Si ayudarte te ayudo Espera Es que antes de coger el corcel Bueno vamos a ver Se supone que este es el final Porque Air Ha solucionado el problema Del volcán Pero la verdad Es que sigue habiendo Misiones Y eso azul Sigue habiendo misiones O sea que Vamos a ver Pero yo creo que la historia principal No sé La verdad es que mola Porque hay Objetitos Todavía quedan desafíos Mi amigo Desea volver Se requiere Asistencia Vamos a ver Bueno está ahí arriba No pasa nada Pero bueno ¡Socorro! Pero hijo mío ¿Cómo llegáis ahí? Genial Bueno voy a llevarle ¿Listo para jugar? No Me puse verde Voy a llevarla hasta allí Como luego la mochila Podré volver rápidamente ¡Ah! ¡Giri! ¡Ayuda! Me parece muy bien Que necesites ayuda Que sí, que sí Muy bonito Ahora irá por ti Lo que pasa Ahora mismo Estoy Sinceramente Un poco perdido Creo que es por aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Hace falta ayuda Esto es lo que quería El mejor que yo Verde Necesito tu ayuda ¿Qué pasa, Ham? Todo sea por llevar A nuestro amigo Ahora luego resulta Que no ¡Ja, ja! Que es de otra misión ¿Sabes? Y al final No he cogido el corcel Pero bueno Se necesita ayuda Pero la verdad Es que tiene finta De que la historia principal Me la he pasado Pero bueno Vamos a ver No pidas socorro Muchacho Que no pasa nada ¡Pasa nada! Y si probamos Mi simulador De combate Bueno Tienes el simulador Todavía ¡Ja, ja! Vale Ahora lo abro Experto curandero La estrella Ahora, ahora Jue Y si se le oye Desde aquí ¿Sabes? ¡El socorro! Pero yo creo que ¡No se! ¡Hay mucho! ¡Mucho! ¡Eh! ¡Wow! Tienes que controlar Donde caes ¿Eh? Dale Me mola Porque hay muchas Misiones Mira Un vecino de estos Toma GG Toma ya Todavía hay nada Para hacer La historia Claro Nos la hemos pasado Porque es cortita Pero hay cositas Puedo hacer Mira El animal Más normal Que ha salido Tengo este desafío A ver Luego iré a hacer los otros Voy a hacer primero Estos de aquí ¿Dónde está? Vale ¿Listo para jugar? Se necesita ayuda Joder Que control tan difícil Para a la hora de caer ¿Listo para jugar? Necesito tu ayuda Todo A ver Ahora yo voy Ahora voy Tono de herradura Tono de herradura Por favor Ayúdame La verdad Tampoco es que tarde mucho Pero Como la jetpack Este tío Te abro Vamos Eres mi héroe Mi héroe Vale A ver Creo que Mis investigadores Están estudiando Los efectos del mejunge Por si pueden usarlo Para defender su colonia Ah No la hemos terminado Genial Genial Estoy contento ¿Listo para jugar? ¿Listo para jugar? Tenemos el simulador De combate También por ahí Cruza todos los puntos De control O tu victoria No contará Que auténtica pasada esto Más tenemos todavía Juguetes que comprar Y no, no Si todavía queda La verdad es que sí Falta poco Y de paso te das un baño Al final ¿Sabes? Bien hecho Bien hecho Largo, largo Este desafío Vale, pero antes de nada Si sigue habiendo mises Por aquí Gigi Vale He visto Que había uno por aquí Bueno Obviamente Este es uno Flores de peluche La verdad es que casi Tardo menos si hago eso Estoy de acuerdo A ver ¿Qué te pasa ti ahora? ¿Qué te pasa ahora muchacho? Hay pegotes especiales De mejunje rosa Hay que analizarlos Mejunje rosa ¿Y tú? Debes encontrar a mi amigo ¿Otro? Hija mía Pierdes a todos tus amigos ¡Médico! ¡Médico! Si es que ¿Cómo curro A los cintotanos? Ya puedes comprar El cohete propulsor Engánchate a este propulsor Y surca a los cielos Listo para despegar Genial Mira las dos Mochilas A huevo Tienda juguetes Toma ya Bueno mientras viene Vamos a hacer este desafío Ups Vamos allá Que si Esto va bien Fantástico Si A eso me refería Genial Es el mismo recorrido ¿No? Joder Esto es que te pique el ojo Mientras juegas a esto Es malo Es el mismo recorrido Si Ya podrían cambiarlo ¿No? Sí A eso me refería Uh Bien Una más Uy Un fallito más Y la liaba ¿Eh? Genial Un fallito más Y la liaba Toma monedas Hasta luego Vamos a coger eso Pues que el caballo es useless ya Toma ya GG Nada más Una propulsión alta ¿Eh? Ah Bueno pues aquí Anda mira Si tiene ascensores Mira por donde Ole Atuendo Cadete femenino Vamos a coger Bueno 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 Ahora sí que Ahora sí que puedo Hacer las cosas Mucho más Cómodamente No me digas que aquí hay un ascensor ¿En serio? No Tranquilo Lo cogeré Pared de Jesse Esto mola más Esto mola más Esto mola más Gafas de investigador Lo que sí que hay son desafíos Pero para aburrir Pared del cuarto de Andy Bien A ver Porque misión es ahí un rato Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Porque ahora es mucho más fácil A ver Mochilas Voy a ponerme Vale No Así me gusta Eso Lo que yo quería ¡Vámonos! ¿Dónde quieres que te lleve muchacho? Uh pues sí que salto Mira Más misiones Más misiones Sí Eso me gusta Algo me ha pedido ¿Qué ha? Anda mira Colección de cápsulas Genial Pelo de sonrisitas Genial Vale Vale Misiones 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 Sí Me gusta Paga Las cataratas Mía Que te llaman las cataratas Mi mayor deseo Es volar Sobre las cataratas Pues lo estás haciendo Muchas gracias Muchas gracias De nada muchacho ¿Qué es lo que quiero? A ver es que quiero Eso Eso Gorra de margarita Misión por aquí Otra misión Otra misión por ahí Eh Yipa Eso Eso está bien Fuente de agua Ya disponible la toy box Anda mira Pues genial Sin duda alguna Oh Aquí Aquí Nos cae Toma ya Precisión Torre del escudo Hay muchas cositas Eh Sin duda alguna Eso Mola mucho Hola Hola Me dice uno por ahí Hola Vamos a hacer este último desafío Por lo menos ¿No? ¿Listo para una prueba? Por supuesto Allá vamos Cruza todos los puntos de control O tu victoria no contra Vale, vale Que sí Muy bonito Si yo creo que es Lo mismo Es que Es exactamente igual Aprovechar eh No te preocupes Genial No por nada Pero casi me la pego ahí Falta poco Muy sencillo Si es igual Bueno por lo menos Mira oye Fantástico Experiencia gratis Y cristalitos de eso Ya ni te cuento ¿Y subo de nivel? Nivel 9 ¿Vienes a por más? ¿Vienes a por más? Pues no No voy a por más Estupendo Bueno chicos No sabéis lo que me alegra Saber que no se ha acabado Porque todavía hay visiones Tenemos el El simulador de combate Tenemos bastantes Misiones secundarias Otra vez Tenemos los desafíos Tenemos mochilas Que vamos sin duda alguna Le da una vida Increíble A este playset Tenemos Misiones de paz Para comprar Mejunge encogedor Mejunge agrandador Que para eso lo necesitaremos Tengo que comprar Esto Que es el centro oficial de suministros Del mando estelar Para mejoras En la decoración Mira Aquí tenemos El teletransporte De valle de Mejunge Interesante Y el gran monumento Que la verdad es que esto Pues quiero ponerlo Oye Me apetece La verdad Para que negarlo Así que Vamos a dejarlo Hasta aquí El episodio de hoy Chicos Si os ha gustado No doyis en darle al botón Me gusta Justo Pumba Debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y eso sí Nos vemos En el siguiente vídeo Que hace esto aquí Trofeo Volcán Nos vemos En el siguiente vídeo Ya he disparado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Darle al me gusta Si os ha gustado Y nos vemos Un saludito Hasta la próxima Chao Chao